Hola, qué tal amigos de Insular Press, nos encontramos en el municipio insular de Providencia y Santa Catalina y hacemos contacto directo con la doctora Maisha Inglijar de Robinson, que es la gestora social y comunitaria de la isla de Providencia. Bienvenida y en una primera instancia preguntarle cómo está organizado lo que será el lanzamiento del Festival Folclórico Deportivo y Cultural de la Vieja Providencia. Bueno, muy buenos días. Nosotros para el día de mañana tenemos pensado hacer la presentación oficial de las candidatas al reinado del Festival Folclórico y Cultural de la Divina Providencia. Queremos, vamos a tener unas actividades culturales, más que todo. Hay un show sorpresa con las niñas, un coreógrafo que vino a hacer un show espectacular con ellas. Tenemos también un grupo que viene de Cartagena que se llama Kevin Flores y vamos con toda para hacer una buena apertura. ¿Qué aditivo especial tiene este festival para que la gente se motive y pueda venir a Providencia? Bueno, tenemos varios aditivos especiales. Primero que todo, la primera vez que hay que las niñas son universitarias, las candidatas, las cuatro, queremos innovar de todas las formas con, vamos a hacer una noche fantasía en el malecón, con una tarima en el flotante, una noche fantasía espectacular. También tenemos un intercambio cultural que se invitaron a varios departamentos, ciudades que son, está confirmado Leticia, Guajira y está por confirmar Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!